Yo no he dormido nada Las mentiras, aunque sean muy pequeñas, son al fin y al cabo mentiras Y puede que algunos se excusen diciendo que son piadosos O porque realmente no les hace mal a nadie Pero a ver, no nos veamos la suerte entre gitanos Mentir en la televisión debe tener su porqué A continuación en Mujeres Primero les presentamos el ranking con las mentiras Que han marcado a los famosos de la pantalla chica En el puesto número 5 está el secuestro de Luli Love ¿Lo recuerdan? Nicole Moreno contó que fue secuestrada por un hombre Y que habría sido golpeada y maniatada Sin embargo, tras varios años después Dijo que todo había sido mentira Para ocultar lo que realmente estaba pasando en aquellos días Quiero sorprendido que, no sé Yo pienso que esta cuestión no sea un tema de plata Porque siempre cuando ella habla algo siempre es un tema de dinero No es un tema ya personal, psicológico Porque ya han pasado harto agua bajo el puente Si tengo que hablar, voy a hablar ¿Veis? Porque ya se han limpiado el nombre conmigo He perdido el trabajo por la culpa de ella Yo como mamá, yo lo sé Yo sé mi verdad Y yo no me presto para levantar calumnia Y julianar Yo no estoy mintiendo Yo estoy diciendo la verdad Entonces la mañana me molestó cuando lo vi a este niño Decir tantas mentiras, pobrecito Que Nicole la había pegado Que Nicole la había hecho herida Y eso es mentira Él se prestó para muchas situaciones Y Nicole era tan mala como él decía ¿Por qué le pidió, fue a pedirle matrimonio a primer plano Con anillo incluido? Finalmente, él niega todo lo que dijo Nicole Dice que no es un agresor Que nunca inventó un tongo Que él amaba a Luli Mira, de que se quisieron, se quisieron Eso es verdad Porque mi hija A mí me costó separarlo No lo voy a negar Pero era un amor enfermizo El episodio es hasta el día de hoy recordado Y es que al parecer aún le pesa Y es traído al presente Cada vez que Nicole enfrenta alguna polémica Como la intoxicación que sufrió Dejándola internada en una clínica de la capital Sus protagonistas han querido ocultar Otro tipo de cosas Y han inventado esto Y finalmente sale a la luz Lo encuentro, nada O sea, que no corresponde Bajo ningún punto de vista Que no, que creo que siempre La verdad por delante Es la manera de siempre salir bien parada Por donde se le mire En el puesto número 4 Encontramos al rey de la noche Miguel Negro Piñera Y su entonces pareja Carlita Ochoa Y es que en el 2002 Los tortolitos gritaban A los cuatro vientos Que serían padres Y es que la pareja Llevaba 6 años juntos Sin embargo Al cabo de un tiempo Comenzaron las especulaciones De que el negro No sería el papá Sino que Karim Pichara Un millonario de ascendencia Alta Cuando ocurre este episodio Se dijo que Elta había pedido Ay, se dijeron tantas cosas Y cuál es la verdad ¿Y cuál es la verdad? Sí, porque efectivamente Saquemos todos los tramitos Del sol después de 15 años Es que por eso Aclaremos todas las dudas Que hay Yo me imagino Yo me imagino Que ya no hay duda Eso ya está claro Y de querer hacer noticias Y querer marcar la pauta Para estar más en palestra Yo creo que Nosotros tenemos que Acotarnos a la información real A dejarnos de especular Quizás Y de inventar cosas Pero como en la televisión Hay cabida para todo Hasta incluso Para nuevamente Ocupar la pantalla Y decir muchas cosas A mediados del 2011 El negro Piñera Sorprendió en una entrevista A Tomás Cox Confesando que tenía Dos hijos Yo tuve una relación En Europa Hace muchos años atrás Tuve una relación En Estados Unidos Muy larga Aquí en Chile No tengo hijos Me encantaría tenerlos ¿Tú tienes hijos En Europa y en Estados Unidos? Prefiero no referirme al tema Tengo contacto Y prefiero no referirme al tema Pero sí Pero tienes contacto Sí Pero lo que pasa Es que ellos ya están Tienen otra vida Otro papá Otro papá Me entendió Ya están Rehechos sus días Claro Pero lo encuentro Muy impresionante Miguel Y conociéndote 40 años No tenía idea Que tú tenías hijos En Estados Unidos Y en Europa Primera vez que Que lo menciono Y prefiero mantenérmelo En privado Nadie más lo ha Lo ha corroborado Aparte del negro Piñera No hay fotos Yo no he visto Ningún tipo de De dato más Que el que el mismo dio Y que dijo que por primera vez Lo iba a contar en la televisión Creo que el negro Inventó que tiene hijos En Estados Unidos Y Europa Para que la gente Deje de creer Que es estéril Yo estuve casada Muchos años Con el negro Ahora no Por lo tanto No estoy dispuesta A taparles mentiras Y me cansé De ese tipo de cosas Un puesto más abajo Tenemos al enamorado De la fiera Y no es Wernwright Sino que Esteban Moraes Y es que el escándalo De la semana De primer plano Lo promocionaban Con bombos Y platillos Una frase muy similar Como a Los encuentros ocultos De Bambam Moraes Y Angie Alvarado Era la noticia Del momento Todos estaban expectantes A la reacción De Pamela Díaz Pero me creerá Que otro programa Farandulero Estaba al agua A primer plano ¿Tuviste un affair Con Angie Alvarado Un beso Según lo que dijo Ella en el contacto Telefónico Nada, nada Nada Así que No, es lo mismo Que creer en el programa Nada Así que Nada Eso Pero efectivo ¿Conoces o no La casa de Anita? No, no la conozco Si de hecho Iban a mostrar imágenes Y todo Y al final No apareció Ninguna imagen Ni nada Así que No conozco Tampoco nunca Hubo pruebas De que efectivamente A esa gente Tiene una relación O por lo menos Yo no las he visto No, no Pero me parece Que ahí no hay Un invento Sino que Básicamente Se vendió Algo como Como Pero fue genuino Fue que él Le fuera a pedir disculpas Las cámaras ocultas No eran tan así Y que todo Estaba fríamente Planificado Sí, pero eso Nunca fue tongo Y se explicó En su minuto En primer plano Ahí siempre se pensó Una entrevista Que iba a hacer Anita Alvarado Con Esteban Moraes Incluso Es imposible Montar un tongo Con tantas cámaras O sea Para eso Haces una Una toma muy cerrada O escondido Tras de un árbol Y en el primer lugar Está una de las mentiras Que revolucionó Hace muy poquito A uno de los animadores Más queridos Martín Cárcamo Enfrentaba la acusación De que era El supuesto padre De la hija Que esperaba La ex Miss Chile Camila Recabar No se puede aceptar Y además Porque hay límites Hay límites En los medios de comunicación Que tienen que existir Entonces Obviamente Hoy día soy yo Mi familia La familia De Camila Me imagino Y su abuelita Que viene en camino Como vi a Jennifer Que decía Que le cuesta toda razón La granidad que tiene El tema De que además Es una abuelita Que todavía no hace Que ya tiene toda esta historia Pero mañana Puede ser tú O cualquier otra persona Que estés con un medio de comunicación Y que se diga algo Que no es real Y no se puede comprobar Yo creo que No haber tenido Una fuente sólida Haberse basado A lo mejor En algunos rumores En eso En eso se cae La edición periodística De nuestro programa En lo personal Uno siempre más Aprende De situaciones No haber sido riguroso En haber Pedido la nota Y terminando el programa Me dicen Bueno Martín Está molesto Por la situación Yo sabía que estaba molesto Porque había hablado La noche anterior con él Y que iba a tomar Acciones contra el programa Yo también me lo había contado Y acciones contra ti Y ahí me quedé un poco descolocado Isabela La hija de Camila Ya tiene un par de semanas de nacida Y no se imagina Que ya es conocida Han pasado varias semanas Tras este episodio Y como todo Cuando sale otra noticia Tapa a la otra Quedando solo En el bochorno Por parte de las víctimas Y al menos hasta el momento No se sabe Si el animador Del matinal de Canal 13 Haya interpuesto Una querella Si pudiéramos Seguiríamos nombrando Los bochornosos episodios Pero para qué Si con esto Bastan y sobran Y para demostrarles Que lamentablemente Las mentiras También tienen cabida En la pantalla Ya volvemos